Junto con Alicia de la Cuadra, Alicia Subaznávar de la Cuadra, recorríamos el mundo buscando datos, detalles, hablando con exiliados, buscamos por todos los rincones del mundo. Y en cada país yo compraba una muñeca para Clara Nahí, porque nunca me imaginé que iba a llegar a esta edad sin encontrarla. Y bueno, fui juntando así hasta que ya no era edad de muñecas. Y después empecé a juntar cositas, regalitos, pequeñas cosas. Eso en cuanto a las muñecas, por eso la colección de muñecas. Y las mariposas, en cambio, fueron idea de una de las chicas que nos siguió mucho, una señora jovencita con su hijita, que nos siguió en todas las exposiciones sobre la búsqueda de Clara Nahí. Y siempre llevaba mariposas, porque el lema de la asociación Anaí es las mariposas. Porque los aztecas, según los aztecas, cuando muere un combatiente en las guerras de ellos, se convertía en mariposa para seguir ayudando a sus compañeros. Y esta chica siguió mandando y mandando todas las mariposas que encontraba de cualquier, de madera, de cristal, de lo que fuera. Y así se fue extendiendo. Y este es el momento que podemos hacer una exposición. Mañana, 8, a las 4 de la tarde se abre en el pasaje de Ardo Rocha. En realidad, es algo nuevo para nosotras.